Antes de la conferencia, la presidenta del colectivo organizador, Margarita García, hizo una breve reseña del conferenciante. Recordó que Domingo Mariscal ha sido profesor de instituto, pero también ha catalogado yacimientos arqueológicos. Ha escrito libros de senderismo, cocina y etnografía. Y en la actualidad es un experto en helechos y otras joyas botánicas del Parque de los Alcornocales. Él se ha decantado ya últimamente por la flora. Se ha decantado por... Ha abandonado las piedras. Y me he tirado al monte. Y se ha tirado al monte. Un monte que conoce mejor que nadie. De hecho, es autor de varias guías de senderismo. Y a él lo buscan. Cuando vienen las universidades a estudiar helechos o estudiar plantas, lo que sea, Domingo los guía y los lleva a los sitios adecuados. Ahora me ha dicho que hay un grupo que están buscando helechos. Porque él está de asesor con uno de estos grupos y trabajando para el parque, colaborando con el Parque Natural de los Alcornocales, colaborando también, localizando los helechos, que es dentro de la flora en general, pues parece ser que los helechos ahora es la especialización en la que está. Pero ha hecho muchas más cosas, porque es músico, es poeta, ha escrito libros de cocina, estudió el habla de los barrios, bueno, no sé, un larguísimo historial. Ya en la conferencia, Domingo Mariscal explicó que lleva 40 años elaborando junto a su equipo un catálogo de la flora del campo de Gibraltar, que espera haber pronto publicado por el Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. También apuntó que la mayor parte del trabajo de campo sobre la flora de San Roque debe atribuirse a su compañero José Antonio García Rojas. En la primera parte de su ponencia, Mariscal hizo una descripción general sobre la flora del Parque Natural de los Alcornocales. En cuanto a la flora de San Roque, descubrió a los asistentes lugares especiales. La Asociación de Amigos de la Biblioteca de San Roque ha programado para el resto del mes de abril otras dos actividades. Así, el ginecólogo Evaristo Domínguez Ramos impartirá la conferencia La menstruación entre los mitos y la medicina, el próximo martes 19 a las 7, también en el Salón de Actos del Diego Salinas. En el mismo lugar, pero el martes 26 a las 6 y media, se proyectará la película La juventud de Paolo Sorrentino.